Y llegó la curia de Hatter y contra Pehuana Aquí les vengo a cantar con música tropical Aquí les vengo a cantar con música tropical Al rey de los sonideros, del estado de guerrero El chico de campanero, de todos el mero mero Ulises Serrano, en Nueva York Cuando Alberto Caldo está, la pista se enciende más Cuando Alberto Caldo está, la pista se enciende más Porque es el mejor ambiente, de toda tierra caliente Y no lo dice un amigo, lo dice toda mi gente Gózalo, Rogelio Arellano, en Washington Cuando Alberto Caldo está, la gente se prende más Cuando Alberto Caldo está, la gente se prende más Porque en la cumbia que toca, se escucha de costa a costa Y sin hacer tanto ruido, llegó el niño consentido ¡Ajá! ¡Beto Junior! ¡Alber San! ¡Alber San! Tu cumbia sonando está ¡Alber San! ¡Alber San! Por siempre se quedará ¡Alber San! ¡Alber San! Es algo espectacular ¡Alber San! ¡Alber San! Nadie te podrá llorar ¡Alber San! ¡Alber San! Y dominando la cumbia ¡Alber San! ¡Alber San! Tu cumbia sonando está ¡Alber San! ¡Alber San! Por siempre se quedará ¡Alber San! ¡Alber San! Es algo espectacular ¡Alber San! ¡Alber San! Nadie te podrá llorar ¡Alber San! ¡Alber San! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh la 130 ¡Alber San! Gracias por ver el video.